A veces los países tenemos que tomar ciertos posicionamientos que son muy sencillos, la mayoría de ellos, pero otros son complejos. Y México afortunadamente tiene principios de política exterior que por cierto no son nuevos, están en nuestra constitución y están en nuestros mandatos de política exterior. Y nos han mantenido siempre en una línea muy solvente de política exterior multilateral en la que el país es muy respetado y la voz de México se escucha mucho. Ustedes han escuchado al presidente decir que la mejor política exterior es la interior y tiene razón porque al final las cosas que hacemos fuera tienen que traducirse en beneficios para el interior. Que en ocasiones se ven como muy polémicos, pero después del tiempo se entienden las votaciones de México. Eso es lo que nos ha pasado.